Si alguien me pidiera que eligiera un recurso en ajedrez, un tema de los finales que me puede ayudar a salvar posiciones difíciles, que me puede ayudar a ganar partidas ganadas y que me puede ayudar en todo tipo de finales, elegiría el que es el protagonista en los siguientes ejemplos. Bienvenido amigo ChessCover a un nuevo vídeo de este bello juego llamado AccedDraise, donde vamos a ver el recurso más importante en los finales, la oposición. Pero no te voy a hablar de la oposición normal, que como sabes es eso de tener los dos reyes a distancia de una sola casilla entre ellos, sino que te voy a hablar de la oposición distante, de la oposición a distancia, que consiste en mantener los reyes a una distancia de tres casillas o cinco casillas, un número impar de casillas entre los dos reyes. Si hay una casilla entre ellos hablamos de oposición normal, si hay tres o cinco hablamos de oposición distante, nunca de siete, porque el tablero de ocho por ocho nunca podría haber siete casillas. Por favor, es una cuestión matemática y puede ser que diga hoy esto va a ser muy complicado y esto no, voy a pasar al siguiente vídeo. ¡No! No pases al siguiente vídeo, date una oportunidad, lo voy a hacer muy sencillito. Lo primero que vamos a ver en este final es cómo puede el blanco salvarse. El peón quiere llegar a coronar, pero claro, si avanzara simplemente para coronar, el rey blanco llegaría a tiempo y misión cumplida para las blancas, pero todavía puede el rey blanco acercarse a ese peón de diferentes maneras. Y este momento es clave, solo hay una jugada con la que las blancas pueden empatar la partida. Si, por ejemplo, jugaran rey f2, que es una jugada de apariencia natural, el negro gana la oposición, se pone a distancia de una casilla, eso es la oposición normal. Y a partir de aquí mantiene la oposición, mantiene la oposición, y claro, cuando ya está justo delante de su peón y tiene ganada la oposición al rey enemigo, ahora va a conseguir colarse a alguna de estas casillas para ir ayudando a su rey. Por ejemplo, si este rey se viene para acá, pues bueno, ya me vengo aquí. Que te vienes aquí, pues me vengo aquí, te vuelvo a ganar la oposición. Que te vas ahora para este lado, ya me cuelo aquí, y ya mi siguiente jugada va a ser lunes, martes, miércoles y jueves y coronos. Bueno, eso sería lo que ocurriría con esa jugada rey f2 que hemos dicho que no es buena, porque nos ganan la oposición. Sin embargo, tenemos el recurso de la oposición a distancia, rey f1, y esto me sirve para ganar yo la oposición en cuanto él venga de un paso con su rey al frente. Si viene aquí, yo me pondré aquí. Si viene a f4, yo me vendré a f2. Si viene a g4, yo me vendré a g2. No, bueno, en ese caso si se viene a g4, no. Ahí, no, si se viene a g4, me voy a g2. Y que se vaya de paseo donde quiera. Bueno, ¿cómo seguiría este final? Vamos a ver qué pasa. Si avanza. Si avanza es lo que menos me preocupa, porque entonces llego aquí, y ya sabemos que si el rey no llega delante de su peón, este final se hace tabla muy fácil. Me vengo aquí al final con el rey a la casilla de coronación, y cuando este rey venga aquí, le tomo la oposición. Si sigue aquí, bueno, si viene aquí, pues vamos a forzar esta posición de ahogado. No hay nada mejor para el bando fuerte. Y si no viene aquí, y viene aquí, pues vuelvo a situarme en esa casilla. Bueno, esto es muy elemental, y si no es muy elemental para ti, no te preocupes porque lo vas a aprender y lo vas a asimilar muy bien. Pero estábamos diciendo que eso ocurría si avanzaba el negro el peón. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre si el negro avanza con su rey y pongamos rey e4? Pues que tenemos que ganar la oposición normal. Jugamos rey e2. Y ahora si quiere venir a hacer los mismos trucos de antes, no se los dejamos porque tenemos la oposición. Que viene por aquí, pues vengo por aquí. Que te vienes aquí y no te dejo avanzar, no te dejo progresar. Y si avanzas el peón en algún momento, y por ejemplo aquí avanza el peón, ya sabemos que con su rey, si su rey no está delante del peón, este final no se gana por lo que acabamos de ver. Lo máximo a lo que puede llegar es a una posición de ahogado, que serían tablas. Espero que hayas visto la importancia de jugar rey f1 en esta posición y mantener y ganar esa oposición a distancia. Y la oposición a distancia es algo tan importante que aparece en diferentes finales. Déjame que te muestre un final muy interesante y bueno, desesperado. A lo mejor este lo has visto en la imagen del vídeo. Este es un final donde parece que todo, todo, todo está perdido para las blancas. Porque la amenaza de las negras es venir a g4, comerse el peón, comerse el otro peón y el final de rey y peón contra rey, con el rey dos filas por delante de su propio peón, lo gana muy fácil, sin problema. ¿Cuál es el recurso de las blancas para salvar el final? Atento, es maravilloso. El blanco va a jugar g6, entregando el peón. La clave está en que si mi rival captura con el rey, ya aleja a su rey, ya no puede llegar a atacarlo en la siguiente jugada. Y entonces a mí me da tiempo a defenderlo. Y este es un final de tablas porque es peón contra peón y me ha dado tiempo a defender el peón. De manera que después de g6, que es mi jugada, la otra importante que habría que ver es qué pasa si come con peón. Bueno, pues aquí le sacrifico el otro peón. No tiene nada mejor que capturarlo. Y ahora juego rey g1. Y diréis, pero Luisón, si es el negro en todo caso el que puede ganar la oposición a distancia con rey g5. No pasa nada porque cuando yo agarre f1, él no puede seguir manteniendo la oposición a distancia. Porque su propio peón se lo impide. Así que ya la jugada que puede hacer es venir a g4 o venir a f4. Y en esos casos yo tomaré, ganaré la oposición normal con una casilla de distancia que ya sabemos que es un final de tablas. De manera que este final, como digo, muy bonito con esta entrega de peón, con este g6. Luego hago f5 y luego hago esta jugada. Y bueno, si en vez de g5 me hace rey g4, por ejemplo, entonces yo ya tomo la oposición normal y ya sabemos que en este final lo hemos visto otro prácticamente idéntico. Yo voy manteniendo la oposición y mi rival no puede hacer nada, salvo avanzar en algún momento el peón. Pero lo salvo porque a lo máximo que puede llegar es a esta posición de ahogado. Espero que vaya siguiéndolo todo. Quizá este es el... no sé si este es el más complicado. Pero desde luego es el más bonito. Las negras juegan y consiguen tablas en este final. Hay que decir que los peones blancos van hacia allá. Y bueno, la clave para el blanco lo que quiere intentar es ganar este peón y ganar el final. Tan sencillo en principio como suena. Pero juegan las negras. ¿Cómo puede el negro salvar el final? Vamos a ver primero qué es lo que ocurriría si el negro hace una jugada más o menos natural, como por ejemplo rey c8, para que su rey no se acerque a mi peón. Además estoy tomando la oposición, estoy ganando la oposición. Pero en ese caso mi rival se mueve. Y cuando viene a e6, este concepto puede sonar parecido desde el final anterior, su propio peón le molesta para mantener la oposición. Con lo cual tiene que hacer cualquier jugada que ya me permite acercarme a su peón, pero ojo, ganando al mismo tiempo la oposición, poniéndome con respecto a su rey, manteniendo una casilla de distancia entre rey y rey. Y ahora la clave es que en cuanto este rey suba por aquí, yo me voy a colar por detrás, me voy a colar por detrás y el peón va a caer y voy a ganar con el otro. Rey aquí, rey aquí y ya gano muy fácil avanzando mi peón y coronando. Si en lugar de la primera jugada y voy hacia atrás, rey c8 hubiera hecho rey c7, pues hubiera sido incluso más fácil, hago rey e7 y cuando venga aquí ya me acerco al peón. Siempre manteniendo esa casilla de distancia entre los reyes y al final me voy a colar por detrás y voy a ganar el final. Muy sencillo. Así que no se puede hacer nada de eso y la solución para las negras es la oposición a distancia. ¿Os suena de algo? Claro, que si ese es un concepto que sé yo que, por favor, dejadme un comentario diciendo si conocíais o no ese concepto o qué otros conceptos en los finales pensáis que os gustaría aprender, si habéis oído ello y una vez lo que era la triangulación, pero no lo entiendo. Lo que sea, lo dejáis en un comentario que estaremos atentos para en esta sección poneros un ejemplo. Bueno, la oposición a distancia aquí se consigue con rey a8 situando el rey a tres casillas, número impar de distancia del rey enemigo. Y ahora la clave está en que cuando el rey enemigo venga a alguna de las casillas, si el rey se acerca a alguna de las casillas de la columna A, bueno, ahí tardaría dos jugadas, pero alguna de las casillas de la columna D, yo estaré listo con negra a situarme manteniendo la oposición en alguna de las casillas de la columna B. Y si el rey de las negras se mantiene en alguna de las casillas de la columna E, yo me mantendré con la oposición a distancia. Ay, no, lo voy a poner azul, por favor. Mucho más bonito aquí, ¿no? En alguna de las casillas de la columna A, manteniendo esa oposición a distancia. Y así de sencillo gano. Es así. Que viene aquí, yo me vengo aquí. Que viene aquí, yo me vengo aquí. Que se acerca. Yo me acerco a oposición normal. Oposición normal cuando el rey blanco esté en la columna D. Oposición a distancia si se va a la columna E. Y no hay manera de progresar para las blancas. Puede intentar lo que quiera. Que yo con ese concepto mantengo o la oposición normal si el blanco está en la columna D o la oposición a distancia si está en la columna E. Por último, decir que hay gente que a veces ha pensado que en este final se podría jugar aquí B5. Y claro, ganar después de C por B5, colar este peón que llega con jaque y ganar. Esto es una pequeña mentira porque a B5 el negro no está en la obligación de capturar. Y tiene rey B7. Y aquí sí se aseguran las tablas porque después de peón por, rey por, el negro llega y acaba llegando a un final de rey contra rey. Espero que os haya gustado estos finales. Aquí tenéis otro vídeo con unos retos increíbles, con unos finales que os van a sorprender. Y además de esperar vuestros comentarios, espero que os suscribáis al canal para estar al tanto de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un abrazo amigos.